El día de hoy se hizo viral esta noticia cuando la la señora Enriqueta Cruz a la que le mando un abrazo y un saludo con la cual ya tendremos oportunidad de platicar mañana creo que platiqué con ella hace el día de hoy hoy la escucharon en sin censura con Vicente Serrano doña Enriqueta es la mamá de Brenda Quevedo y Brenda Quevedo es una de las víctimas del caso Wallace Brenda Quevedo fue acusada con falsas pruebas ¿Cómo sabemos que son falsas pruebas? Porque lleva 14 años en prisión y no hay no hay justicia que le diga que es culpable no hay una sentencia ojo no hay sentencia para Brenda Quevedo no no existe la sentencia está en un limbo legal tanto Brenda Quevedo como Jacobo Tagle como todos ellos están en un limbo legal en donde fueron torturados obligados a firmar y falsear testimonios con tortura por supuesto bajo el protocolo de Estambul se compró se comprueba que fueron torturados y todos ellos bajo la administración de gobiernos panistas acuérdense que este caso comienza en la administración de Vicente Fox es cuando aparentemente se da la desaparición de Hugo Alberto Wallace el hijo de Isabel Miranda Torres y después ya con la llegada de Felipe Calderón a la administración y por supuesto con la ayuda de Marta Sagún porque no se les olvide que Marta Sagún fue pieza clave para que la fiscalía bueno entonces Procuraduría General de la República le hiciera caso a Isabel Miranda de Wallace y retomara el caso entonces todo empieza con Marta Sagún que hace una llamada pidiéndole un favor al procurador de atender el caso de Isabel y entonces empieza una serie de catástrofes porque a partir de ahí mis amigos es cuando ella siendo cercana a Felipe Calderón ya no en algún momento pasó a ser una persona extremadamente cercana a Felipe Calderón cuando Felipe Calderón se convierte en presidente pues Isabel Miranda de Wallace fue beneficiada por los dioses tal cual y esta señora estuvo presente como si fuera funcionaria pública en las presentaciones de los presuntos responsables de la desaparición de su hijo no ella era prácticamente la que los estaba presentando como si fuera funcionaria pública que alguien me explique de qué privilegios gozó Isabel Miranda de Wallace que ninguno de ustedes ha podido acceder a la hora de presentar algún criminal en el que tuvieran pues que fuera el criminal de algún delito cometido en su contra ni siquiera nos dejan acercarnos no vaya los presentan y es un tema súper resguardado solamente los funcionarios si está la prensa pero la prensa solamente está tomando fotos y el funcionario responsable el procurador el abogado son los únicos que llegan a hablar nadie más es más casi ni se habla porque están todos los policías presentan al detenido y ahí le toman fotos bla 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 normalmente si es con decomiso presentan lo que fue decomisado y ahí no seguimos así es más o menos como han funcionado las presentaciones de los criminales pero en este caso no no en el caso de jacobo jacobo tarra en el caso de brenda quevedo hubo un sinfín de irregularidades y han pasado 14 años no más de hecho ellos no han tenido justicia y están en un limbo legal y al día de hoy yo quiero felicitar a mis amigos de embero que también tú pude platicar con david en la tarde y también a vincent les agradezco mucho porque ellos han sido una parte fundamental en este caso para llevar justicia a estos detenidos que no están en calidad ni siquiera de culpables porque la balanza de justicia a la que se ha mirado de igualas se refiere muy seguido no ha logrado encontrar las pruebas suficientes para declarar los culpables ellos están como presuntos inocentes pero están en una situación en donde hay que decirlo a mis amigos lamentablemente si la justicia no ha podido comprobar en tantos años que son culpables entonces que está pasando esta situación mis amigos deriva por supuesto en que ya la onu pide liberar a brenda quevedo es la organización la organización de las naciones unidas la onu la que pide la liberación de brenda quevedo y aquí mis amigos les voy a poner este documento que viene justamente en esta nota no en la que obtiene la digamos la primicia es aristegui porque es con aristegui con quien la mamá de brenda obtiene la primera entrevista acá mis amigos viene el documento de la onu lo voy a poner en pantalla completa es esta carta no ahí está ahora sí muchas gracias por las pruebas escribir luego luego hablamos de las pruebas con fecha del 29 de septiembre del 2020 aquí lucy versma secretaria del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria habla sobre este caso no y dice tengo la grada de dirigirme a usted con relación a este periodo de sesiones del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria en la cual fueron adoptadas varias opiniones sobre casos de tensiones que le habrían sido sometidos a su conocimiento de conformidad con este párrafo 18 de los métodos de trabajo del grupo por medio de la presente remite y adjunta este texto da la opinión adoptada 25 de agosto del 2020 en donde se considera un caso remitido por su organización de acuerdo a sus métodos de trabajo el grupo transmite sus opiniones a las fuentes de comunicación cumplida de las 40 y 8 horas después de haberlas transmitido al gobierno del país correspondiente esta opinión será publicada en la página web del grupo de trabajo así como será mencionada en el informe anual que se va a presentar ante el consejo de derechos humanos mientras tanto rogamos que la información aquí suministrada sea tratada con discreción no viene esta información y aquí está la versión avanzada sin editar no justo este es el documento al que hacemos mención al que hacemos referencia la información recibida es que brenda quevedo cruces mexicana nacía en agosto de 1980 ella residía en cuautlán del río morelos al momento de su detención era pasante de la licenciatura en comunicación y relaciones públicas el 5 de abril de 2006 el representante social de la federación consignó por duplicado una averiguación previa y ejercicio y ejercicio acción penal ante el juzgado decimosexto de distrito de procesos penales federales en el distrito federal en contra de la señora quevedo y otras personas por la presunta comisión de los delitos de privación ilegal de libertad en modalidad de secuestro y delincuencia organizada solicito se libera ese orden de aprehensión la cual fue emitida en el 2006 la señora quevedo fue privada de su libertad el 28 de noviembre de 2007 en louisville kentucky eeuu de américa el 12 de diciembre de 2007 se requirió la secretaria de relaciones exteriores que formulara la solicitud de detención provisional con fines de extradición lo cual se formalizó en mayo del 2008 la señora quevedo fue trasladada a la ciudad de méxico el 25 de septiembre 2009 policías federales de investigación de la entonces procuraduría general de la república informaron al juzgado sobre su el cumplimiento de esta orden de aprehensión quedando a disposición de la autoridad judicial en el centro prevención y redactación social santiaguito en almoloya de juárez en el estado de méxico para el 26 de septiembre de 2009 la señora quevedo rindió declaración preparatoria ante el juzgado segundo del distrito en materia de procesos penales actuando en auxilio del juzgado en dicha diligencia se le informó que sería sentenciada antes de cuatro meses ya pasaron 14 años no vemos claro en caso de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión o antes de un año si la paz y la pena máxima excediera de ese tiempo en menos que requiera mayor tiempo para su defensa mediante esto mis amigos la defensa de brenda solicitó su traslado pero al penal de santa marta catitla por ser la ciudad de méxico el lugar en donde se encuentra el juez de los hechos donde presuntamente cometió el delito a ella la mandaron en un inicio a almoloya porque se le consideraba una criminal peligrosa no en vez de mandarla a santa marta catitla en donde es la ciudad donde se cometieron presuntamente los delitos un penal que no es de máxima seguridad santa marta catitla no tiene presas de alto de alta peligrosidad no ese es almoloya no santa marta catitla ella solicitaba su defensa solicitó que la trasladaran a santa marta catitla cosa que nunca ocurrió y en almoloya durante su estancia en almoloya ella ha sido ella fue torturada agredida hay varias declaraciones de brenda donde dice que fue citeada no por el que la dirección que antes manejaba el penal en cuanto ella llega la tenían muy bien ubicada y le daban la bienvenida cada que podían golpes violencia además no malos tratos hasta que cambia la dirección del penal es cuando se empiezan a relajar las cosas para brenda pero ella sin tener pruebas de que era peligrosa sin tener mayor argumento la mandan almoloya en vez de mandarla a santa marta a catitla no esa es una de las primeras irregularidades que encontramos ya cuando es detenida no porque durante el proceso hubo varias la obligan a realizar declaraciones le confiscan la computadora le implantaron pruebas o sea vaya tortura violencia y demás y esto mis amigos es un caso que nosotros hemos seguido porque he dicho una y otra vez que es increíble que en pleno siglo 20 y 21 porque ya abarca los dos tengamos más inocentes en prisión que están ahí en la misma situación que brenda sin sentencia sin que sepan si son culpables o si no son inocentes pero simplemente están en prisión preventiva eternamente no es prácticamente el estatus que le podemos dar una prisión preventiva eterna porque esta prisión preventiva eterna es simplemente para y no me van a dejar mentir si hubiera pruebas contundentes de que ella es culpable ya tendría una sentencia aunque la pudiera haber apelado 500 veces pero si hubiera pruebas contundentes sólidas de que es culpable tendría una sentencia y quizás estaría apelando al tiempo de prisión y demás pero no hay pruebas contundentes de que sea culpable tan no las hay que lleva 14 años en la misma situación menciono esto porque esto si es histórico ustedes saben que hemos seguido este caso una y otra vez por las irregularidades que se dieron y los privilegios que gozó la mamá no del presunto fallecido y digo presunto porque pese a que Isabel Miranda de Torres dice que lo mataron no lo mató tres veces aparte que es lo peor del caso primero lo mató que por asfixia luego que porque lo cortaron en cachitos o sea la señora lo mató de diferentes maneras pero la única que sabía cómo había muerto su hijo era ella y saben que es lo más curioso del caso que nunca encontraron un cuerpo jamás el mío yo de aquí mis amigos es que no hay un cuerpo pero la mamá sabe cómo mataron a su hijo no ese es un sexto instinto de madre que no lo tiene ni la mía o sea la señora sabe cómo mataron a su hijo y le cambió el modus de la matanza tres veces no porque esto es lo que hizo Isabel Miranda de Wallace primero dijo que había sido asfixia mecánica no que lo habían ahorcado después dijo que lo habían este golpeado en la cabeza que tenía contusiones y después que lo habían descuartizado y que por eso no estaba el cuerpo no que porque estaba lo habían descuartido habían cortado en cachitos no hay una sola prueba de ninguna de estos tres casos la única prueba con la que Isabel Miranda de Wallace quiso argumentar el último que lo cortaron en cachitos con una sierra es con una gota de sangre gota de sangre que apareció tres meses después del primer cateo al domicilio donde presuntamente asesinaron a su hijo gota de sangre o sea imagínense esto una gota de sangre que apareció tres meses después del primer cateo al domicilio donde presuntamente asesinaron al hijo cuando según la historia que retrató Isabel de Wallace lo habían cortado con una sierra yo dije como mil veces y creo que aquí se necesita mucha lógica que si alguien lo cortan con una sierra no vas a encontrar una gota de sangre vas a encontrar una masacre y así hayan limpiado muy bien no vas a encontrar nada más un rastro de una gotita de sangre vas a encontrar por todos lados porque la sierra eléctrica en la vibración no dejen ustedes en la vibración empieza a ser un matadero no es ese es el escenario es creo que es lo más caótico no sé si después voy a decir que lo limpiaron todo con ácido y que decidieron todo con ácido yo no sé cuál es el otro argumento de salviando de Wallace pero bueno es salviando de Wallace la que jura y perjura que esto ocurrió y solo fundamenta su caso con una gota de sangre y si nos vamos al tema de la gota de sangre nos encontramos otro dilemón porque la gota de sangre a la hora que hacen la prueba genética corresponde con el actual marido de isabel miranda de Wallace cuando ya se ha comprobado que hubo alberto no es hijo del esposo de isabel miranda igual o sea el hijo de isabel no es Wallace el hijo de isabel es de uno de sus primos no esto es algo que también ha retratado es algo que ha retratado muy bien guadalupe lizarraga no ellas de las primeras que investiga anabel hernández también lo investiga entonces no no hay que no hay no hay mucho que podamos no cuestionar de esto creo que de aquí se cuestiona todo absolutamente todo se cuestiona en este caso entonces acá lamentablemente con todo esto que les cuento pues teníamos a una persona que con las 1500 versiones de la muerte de su hijo todavía se atrevió aprovechándose de una empresa de seguridad una empresa de publicidad que tenía beneficios inmensos en la colocación de espectaculares porque esa es otra y se ve miranda de Wallace a través de esta de la empresa de su marido como se llama siempre se me olvida el nombre siempre lo confundo con otra empresa showcase publicidad a través de showcase publicidad tenían privilegios para colocar espectaculares en prácticamente toda la zona de la zona de México la ciudad de México y el área conurbada mientras a los demás les clausuraban los espectaculares por no cumplir con las medidas del gobierno capitalino y se miranda de Wallace nunca le dijeron no y excedía las medidas y excedía todo lo que estaba en el reglamento y ella tenía prácticamente el único beneficio pues aprovechándose de ese beneficio mis amigos ella mandó a poner estos así como ven esta lona apareció en espectaculares en donde solicitaba información y entregaba dinero le puso un precio a la cabeza de estas personas para encontrarlos no esta es una foto de cuarto oscuro de moisés pablo pero ahí está mis amigos en este momento y se van miranda de Wallace puso sobre jacobo tagle 250 mil pesos y sobre brenda 50 mil pesos a quien los entregara de dónde salió ese dinero no tengo idea hubo alguien a quien se lo entregaron dudo infinitamente está como el último caso reciente de isabel que cuando dijo sacó un reto no hicimos también una nota de eso del reto Wallace en donde decía que si alguien tenía información de su hijo de que su hijo estaba vivo que la entregara y que ya daba un millón de pesos que iba a entregar de hecho un millón de pesos una organización una asociación civil la gran pregunta es de dónde saca isabel miranda de Wallace ese dinero si en la investigación que nosotros hemos hecho todo nos arroja a que está en crisis económica todo lo que nosotros hemos rastreado nos arroja a que isabel miranda de Wallace prácticamente está en quiebra tiene problemas económicos esta señora entonces entregó este dinero o como porque se avienta este tiro no este tiro de poner una de poner precio a la cabeza de estos de estos jóvenes a los que ella acusó de ser los responsables por una fotografía en la que aparecieron con su hijo es sólo en inicio no esto ocurrió por ahí del 2007 justamente pero hace un año fue el año pasado fue el año pasado fue este año inicios de este año no recuerdo si fue a inicios de este año o a fines del año pasado cuando lanza el reto Wallace en donde dice que va a entregar un millón de pesos a una organización de dónde sale el dinero de isabel miranda de Wallace es la primera pregunta que hay que hacernos sobre todo esto no la justicia aquí lo menos que ha sido es justa porque las presuntas los presuntos responsables no tienen una sentencia y bueno hace un año exactamente hace un año por eso me dio me acordaba exactamente hace un año isabel miranda de Wallace lanza el reto Wallace en donde dice que va a dar un millón de pesos y los registros nos dan a entender que ella está en crisis económica desde hace cinco años más o menos de dónde sale ese dinero isabel miranda de Wallace primera gran pregunta no primera gran pregunta otra acá dicen que fue cómplice de genero garcía luna ella dice que nunca se llevó con genero garcía luna pero ella sí cercana o fue cercana a felipe calderón esa es otra ella hacía todo lo que quería cuando lo quería como lo quería y en retribución a esos privilegios que gozó durante las audiencias y la presentación de estos testigos mientras todo esto pasaba isabel miranda de Wallace servía a los intereses de genero garcía luna que eran los mismos intereses de felipe calderón isabel miranda de Wallace presentaba a los testigos que requería genero garcía luna para cerrar casos genero garcía luna y marisela este morales la entonces titular de la pgr ella era la que llevaba a los presuntos testigos para que los casos de garcía luna de marisela morales de felipe calderón se cerraran y a estos testigos les decía isabel miranda que llorarán si era necesario que hicieran lo que fuera necesario para que el juez les creyera eran testigos manipulados eso es lo que hacía isabel miranda de Wallace a la que en el 2010 le dieron el premio de los derechos humanos felipe calderón se lo entrega no estamos hablando de esa mujer no hablamos de nadie más ni nadie menos que de una mujer que los derechos humanos se los pasó por el arco del triunfo se hizo de un renombre gracias a una asociación falsa porque alto al secuestro no está registrada y la vende como una asociación civil y no está registrada y emite informes y emite presiones y de hecho es también guadalupe lizarraga la que documenta como ella llegó por ejemplo con graco ramírez el gobernador de morelos y le entregaba un reporte de que estaba altísimo en secuestros que estaba en semáforo rojo en tema de secuestros y que había algo que hacer y casualmente después de firmar contratos de publicidad con el gobierno de morelos baja bajaba la incidencia de secuestros en el estado entonces casualmente nos encontramos con este registro casualmente nos encontramos con estas escenas y acá si tengo que dejarlo bien claro la justicia se ha tardado mucho en hacerle honor al título con muchos casos como el de brenda quevedo y como el de muchos prisioneros que entraron a esa condición gracias a los testigos que ponía isabel miranda de walas pero lamentablemente eso por supuesto que no es todo voy a retomar mis amigos no aquí si quiero retomar lo que en su momento platican ricardo rafael igual o perlizarraga cuando aún se podían ver no por supuesto cuando aún podían verse y sentarse cuando aún podían hacerlo en este caso en donde presentan a jacobo tacle y van a ver y van a escuchar la voz de isabel miranda de walas en la presentación de jacobo tacle lo que nadie podía hacer lo hizo isabel miranda de walas como si fuera funcionaria escuchen y vean parte de este programa en el canal 11 el programa el espiral en donde estaba como titular ricardo rafael y en donde entrevistó a guadalupe lizarraga antes de que versiones de guadalupe lizarraga dicen que ricardo rafael se pirateó la investigación de guadalupe para hacer la propia y entonces ricardo encara a isabel miranda de walas y es el último perdista que la ha encarado porque isabel no ha querido saber más de nadie más que la de nadie que la vaya a cuestionar entonces vean este pequeño fragmento de este programa de canal 11 que fue lo suben el 13 de diciembre de 2018 chéquenlo no es un fragmentito pero lo vamos a ver desde que presentan a jacobo tacle en el gobierno del estado de méxico y vean nada más las coincidencias que hay y los privilegios de los que gozo esta señora el apoyo no sé si le pudiera se pudiera levantar incluso la la playera gracias jacobo nada más te pediría que me dijera si corroboras lo que ayer dijiste respecto a la participación de todos los implicados de prenda quevedo cruz de césar freire morales de los hermanos castillo cruz de juana guilda y tú en el secuestro de mi hijo no tendría por qué ella estar en un acto público de este tipo parece funcionaria pública pero bueno más allá de eso tú ves que el individuo tiene golpes y tú ves que el individuo dice sí sí corroboro lo que dije de la participación de los indios en el secuestro cómo reaccionas tú a lo simplemente de recordar de ver el me indigna porque jacobo fue detenido el 4 de diciembre de 2010 y fue presentado tres días después al ministerio público fue violado y así lo corroboró su madre raquel dovin apenas hace dos días en rueda de prensa que dimos para pedir la libertad de las víctimas de isabel miranda su hijo fue violado varias veces y además golpeado rociado rociado con gas lacrimógeno en la boca y aparte en los genitales fueron torturas muy duras y eso no se ve en golpes le practicó practicó a él el protocolo de estambul y salió positivo así es qué hacemos con eso así empezaste por qué brenda porque brenda es un personaje tan importante cuéntame la historia brenda que ver en el caso de brenda porque ni siquiera tenía contacto con ugo alberto no lo conocía de nada los otros eran amigos de ugo alberto césar freire y jacobo taque si los conocían y si tenían relación porque hay un espectacular en la montura de un espectacular de la de la empresa de showcase en casa de raquel dovin la madre jacobo taque entonces el único vínculo que hay para brenda y me dice que con freire tenía relaciones comerciales porque compraban y vendían autopartes así es y el único vínculo de brenda es con jacobo porque es su novia o sea jacobo césar freire es novio de juana hilda y brenda es novia de jacobo así es toman a brenda y lees las cosas más indignantes que yo encontré en tu libro la relación me parece terrible así no podrías compartir lo que encontraste si cuando detiene para empezar ella está en eeuu y le piden en la corte de chicago cuando empiezan a y hace fuga eeuu cuando le están cuando están persiguiendo claro porque en marzo de 2006 ve al salir de su casa un espectacular con su rostro y dice secuestradora si la has visto denúnciala y un número entonces ella se asusta y después empieza a investigar lo que está pasando y le dicen a brenda vete de este país porque te va a pasar algo de lo peor esta señora es muy mala y él ya se va y tiempo después en noviembre de 2007 logra alguien denuncia que brenda está en un cierto lugar en eeuu la detiene el lo que viene siendo la policía de migración y la tienen detenida cuando empieza toda esta denuncia para la señora chicago le piden a la señora por ejemplo a que sea un acta de antecedentes de no antecedentes finales de su hijo el hijo tenía antecedentes penales lo que hace es falsificar un documento poner nombres que no correspondían y envía da una declaración falsa a la corte de chicago con eso deportan a brenda y al llegar acá la la meten al penal de santiaguito estado de méxico y no logran todavía que se declare culpable así es que llegan cinco ministeriales entre ellos osvaldo jiménez juárez y braulio roles zúñiga y hay un abuso sexual una una violación hacia brenda y aún así no la no la hacen que se culpe y le dicen vemos de parte de la señora isabel miranda se la llevan a las islas marías la segunda vez se la llevan que es totalmente ilegal porque todavía no está sin sentencia hasta este día este programa ella sigue sin sentencia lleva 11 años en prisión en islas marías también la sacan de manera ilegal del penal y en la madrugada la llevan y la en una en una casita de ruina que tienen para estas cosas la envuelven en una en una cobija y vuelve la violación y vuelve la tortura y aún así ella dice mátenme pero yo no voy a declarar algo que no hice los hermanos castillo cruz los hermanos ellos entregaron uno de ellos tony castillo se entregó después ver a su hermano en televisión también con un espectacular ahora hay que ver que en el espectacular de albert castillo cruz ni siquiera tomaron su rostro de la fotografía de cuando estaban en chalma sino de su propia credencial de lector la fotografía de albert la toman de su credencial de lector la señora y manda a hacer su espectacular cuando el hermano cuando tony ve a su hermano en en que están diciendo que es encuestador y dice no voy a yo no voy a permitir esto y va y se y quiere saber qué es lo que está pasando y se entrega y se entrega pero no se entrega y va a a declarar hacer su declaración él no sabía que lo iban a detener porque él confiaba en en que todo se iba a aclarar todo se iba a aclarar y qué fue pasó que se va en semana santa y en semana santa le dice no no se encuentra el ministerio público de estas acciones regresa el lunes y regresa con su madre y con un abogado para aclarar la situación y qué hacen lo detienen lo torturan y lo mandan a un penal eso tenemos confesos a juana isla a juana isla a tag de dovin y a quién más a césar freire pero si uno revisa los testimonios de los tres no concuerdan pero además césar freire tardó cuatro años y 20 torturas en confesar supuestamente que él participó en ese crimen y ahí está amigos ese es el fragmento de ese programa en donde estaba ricardo rafael presentando fue en 2018 y saben cuál es el problema y por qué lo quise dejar hasta allá porque estamos en el mismo estatus no hemos avanzado aparentemente en el caso walas efectivamente cuando se refiere a una funcionaria una senadora de morena no sé si se acuerdan ustedes que en la senadora nestora salgado presenta junto con o a lupe lizárraga en el senado que se reabre el caso para darle justicia a personas como brenda quevedo como jacobo tagles césar freire y demás no se se anuncia que se reabriría el caso se anuncia que se le va a dar un seguimiento pero nada más ahí se quedó en ese momento incluso se habló de la posibilidad de una investigación en contra de isabel miranda de walas es el momento en el que no vemos un avance claro hasta este momento lo que nosotros ya aquí en el equipo de chile de mexican news logramos empezar a buscar y empezamos a encontrar es que solamente hay contratos de showcase publicidad hasta el 2015 a partir de ahí aparentemente empiezan a desaparecer estos contratos el fuerte de isabel miranda de walas en su momento fue el estado de méxico morelos monterrey se llegaron a ver estos beneficios para isabel miranda de walas y en la ciudad de méxico por supuesto con miguel ángel mancera legalmente esta señora tiene una cantidad de expedientes abiertos porque hay apelaciones amparos hay una cantidad brutal de casos en donde se menciona a isabel miranda de walas económicamente mis amigos isabel miranda de walas ha solicitado créditos créditos económicos para abrir microempresas se afilió al prd isabel miranda de walas forma parte de los afiliados del prd mis amigos en el estado de méxico esa es otra cosa que logramos rastrear de isabel miranda de walas y lamentablemente mis amigos no hay más no sabemos si aquí de hecho en esta misma entrevista guadalupe lizárraga recuerda que isabel miranda de walas probablemente tiene dos actas de nacimiento entonces lo más probable y el escenario al que nos estamos enfrentando que es lo que estamos investigando y por eso no hemos dado mayor avance a esto es que podría existir una duplicidad de identidad isabel miranda de walas podría tener una duplicidad de una doble identidad aprovechándose de eso para despistar al enemigo y no se les olvide de hecho quizá miranda de walas pues expedientes criminales tiene desde que estaba más chavita no ha estado involucrada en cuestiones raras irregulares e ilegales desde que estaba chiquilla entonces de ahí vienen varias cosas vienen derivando de este oscuro caso y por ahí me leí en los comentarios que hay una similitud con el caso de floranz casés pues sí mis amigos también ahí metió mano isabel miranda de walas y 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 Gracias por ver el video.